Mis pueblos no se preocupen que esto no se ha acabado ¿Cómo no para olvidarla? Todavía no he podido Si la quiero con el alma, ¿por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero y no me quede, me dice que se va rando Además de los dos mujeres, que quiere su nombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar, ese hombre se acabará ya Ese hombre no lo puede encontrar, ese hombre se acabará ya Oye, oye, venga Vamos muchachos Y todo el mundo arriba, 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 arriba Son todos Carlos Fiji y Winston Jaime Compárense, Jota, Montevero y el Tato Carrascal Así es que es el don de Carlos Roda ¡Compárense, Luis Alfredo Alba! ¡Feliz cumpleaños, compárense, Lucho! ¡Compárense, Luis Alfredo Alba! ¡Feliz cumpleaños, compárense, Lucho! ¡Feliz cumpleaños, compárense, Lucho! ¡Feliz cumpleaños, compárense, Lucho! ¡Que no se mentira, que no se mentira! ¡Que no se mentira!